Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia es la elección. Continuamos con el ciclo de presentar a los candidatos a las alcaldías de las diferentes regiones de Antioquia. Recuerden ustedes que en total son 586, estamos viendo en los programas propuestas de todas las regiones de muchísimos municipios. Esta noche el turno es para el Oriente Antioqueño, una región que está de moda. El túnel de Oriente puso a sonar a esta región en todo el país como ejemplo de liderazgo público y privado. Pero la región es estratégica y fundamental. Recuerden ustedes que es el corazón de la energía de Colombia. En el Oriente tenemos seis embalses, cinco centrales. Se produce, escuchen bien, el 29% de la energía del país y el 73% de la energía de Antioquia. Es decir, allí hay una zona estratégica. Comencemos a escuchar esta noche las propuestas de candidatos a la alcaldía en esta región del departamento. Hola, soy Alex Santa, candidato a la alcaldía de La Ceja por el movimiento Compromiso Ciudadano por La Ceja. Soy ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos de construcción. He tenido la oportunidad de ser dos veces secretario de obras públicas en el municipio, de haber trabajado en la alcaldía de Medellín en la empresa de desarrollo urbano EDU y en el acueducto de Bogotá. Vamos a avanzar en la transformación de La Ceja con tres pilares, cultura ciudadana, educación y sostenibilidad. Cuatro razones por qué votar por Alex Santa, alcalde. Conocemos el territorio, tenemos experiencia pública aprobada, tenemos una gran sensibilidad social con determinación, con convicción y con carácter. Y tenemos una verdadera vocación de servicio que nos apasiona para seguir ayudando a las comunidades. Este 27 de octubre, invito a todos los habitantes del municipio de La Ceja que voten Alex Santa, alcalde, para que avancemos juntos con cultura ciudadana, con educación y con sostenibilidad. Vamos juntos de la mano por la transformación de La Ceja. Vota Alex Santa, alcalde. Mi nombre es Hernán Garzón Ríos, soy administrador público, especialista en gerencia de mercadeo. Soy un empresario, emprendedor que toda la vida ha estado en el sector privado. Nuestro proyecto La Ceja Diferente busca que más personas sean incluidas en nuestros proyectos como el que tenemos de vivienda, propietarios no arrendatarios, en el cual aspiramos en que entre 800 y 1.000 familias puedan acceder a su casa propia, con el programa propietarios no arrendatarios. También tenemos programas para la tercera edad, para la educación, para la cultura, donde esperamos que el tema social sea lo más importante en nuestro proyecto en el municipio de La Ceja. Y esperamos que todas las comunidades nos apoyen en este proyecto. Hola, soy Nelson Carmona Lopera, candidato a la alcaldía de La Ceja Antioquia. Hoy soy un municipio más seguro, donde tengamos caídas de policías descentralizados, para que haya mayor inmediatez y menor tiempo a la hora de responder a una situación de emergencia. Que tengamos cámaras de seguridad en cada rincón del municipio de La Ceja. Por supuesto, en temas de educación, queremos impulsar un 100% del subsidio de transporte estudiantil. Asimismo, queremos crear el auxilio de sostenimiento educativo para los universitarios. Hoy soy un municipio donde tengamos vivienda para los ingenios, a precios justos, una movilidad sostenible. Por eso proponemos sistema público de bicicletas, biciparqueaderos y también ciclorrutas para el municipio más bicicletero del país. Todo esto lo podemos lograr solamente con la voluntad de la comunidad. Soy Hilbert Santa Santa, candidata a la alcaldía de La Ceja. Mis seis compromisos por los cejeños son, primero, el manejo honesto del recurso público, haciendo siempre lo correcto. Segundo, vamos a revisar el costo de los servicios públicos que prestan nuestras empresas públicas. Tercero, vamos a trabajar para acabar con el flagelo de la drogadicción. Queremos habilitar un gran centro de rehabilitación y trabajaremos por la seguridad de todos los cejeños. Cuarto, queremos generar oportunidades educativas con una mega obra del SENA que queremos habilitar. Vamos a hacer aulas virtuales para aprovechar la universidad digital con créditos y becas educativas. Queremos apoyar a los emprendedores con el centro de las oportunidades y vamos a gestionar un gran centro empresarial para generar oportunidades de empleo. Quinto, queremos construir proyectos de vivienda a precios justos para los cejeños. Y sexto, dos días a la semana para recibir y atender a la comunidad cejeña en el despacho de la alcaldía. Invito a todos los cejeños para que hagamos lo correcto por la ceja. Honestidad y experiencia al servicio de todos. Mi nombre es Giovanni Henao Gallego. Soy candidato a la alcaldía del municipio de La Ceja. Lo que proponemos es el fortalecimiento del tejido social a través de la inversión social con sentido humano. Para ello, iremos a crear la Secretaría de la Familia y Bienestar Social para atender a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, al adulto mayor, es decir, a la población vulnerable. Pero para ello también vamos a privilegiar la educación. Vamos a llevar universidades a nuestro municipio a través de convenios. De modo tal que muchos jóvenes y muchas personas puedan ingresar a estudiar programas de educación superior. Pero también me voy a enfocar en mejorar las condiciones de calidad de vida, fortaleciendo la seguridad de nuestro territorio. Luis Eduardo Echoba Londoño, aspirante a la alcaldía de Guarne para el periodo 2020-2023. Mis propuestas de gobierno son la de generar nuevamente oportunidades de empleo, al igual que promover la educación superior a través del programa de subsidio de transporte universitario, hasta lograrlo hasta un 100% de subsidio. Igualmente mejorar los restaurantes escolares, logrando mejorar la minuta, mejorar la porción, el peso. Y con una cobertura hasta el onceavo grado. Hola, soy Marcelo Betancur Rivera, candidato a la alcaldía por el Movimiento Significativo de Ciudadanos Pasión por Guarne. Quiero invitarlos a que nos acompañen con su voto el próximo 27 de octubre. Les quiero decir que Guarne debe ser por y para sus ciudadanos. Guarne debe ser para las personas, para los que queremos verlo progresar. Necesitamos avanzar hacia un municipio socialmente justo, donde el ser humano valga. Donde los procesos sociales tengan más fuerza que el cemento. Donde cualquier piedra que se ponga sea para edificar los proyectos que van en busca de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Tenemos un programa de gobierno que se llama Desarrollo Humano para la Vida. Este es el momento de las personas. Continuamos recorriendo el oriente de Antioquia, zona fundamental. No solo por lo que hemos hablado, también recuerden ustedes que el turismo y la conexión hacen parte fundamental del futuro de esta región. ¿Qué piensan? ¿Qué proponen más candidatos de esta zona de Antioquia? Un saludo muy afectuoso. Mi nombre es José Manuel González, candidato a la alcaldía de Marinilla por el Partido Centro Democrático. Con Coabal por el Partido Liberal y Colombia Justa Libres. Tengo una amplia experiencia en el sector privado y en el sector público. Donde me he desempeñado en dos ocasiones como concejal del municipio de Marinilla y en tres periodos como presidente del Consejo Municipal. Nuestro programa de gobierno Juntos por Marinilla tiene tres pilares fundamentales. La familia, el desarrollo económico y el desarrollo territorial. Donde queremos garantizar una armonía entre la sostenibilidad ambiental, territorial y económica. Los invito a que juntos trabajemos por una Marinilla incluyente. Donde podamos desarrollar integralmente nuestro territorio. Porque Juntos por Marinilla vamos a ganar. Hola, soy Julio Cerna Gómez, candidato a la alcaldía de Marinilla por el grupo de Ciudadanos Avancemos. Hace seis meses salimos a recoger las firmas. Hoy nuestro aval es el de los ciudadanos. Sin jefes ni partidos políticos. Seis meses de trabajo que se suman a más de 12 años de trabajo social y comunitario. Como concejal, presidente del consejo, líder comunal. Trabajando en el sector privado. En diferentes espacios sociales y comunitarios. Hoy por eso podemos salir a la calle a hablar y decirle a todos los Marinillas lo que significa nuestra propuesta. Que es para recuperar a Marinilla con educación como motor de transformación de esta sociedad. En la legalidad y la lucha contra la corrupción para que los recursos públicos no se pierdan. En el emprendimiento, la productividad y el empleo. En la sostenibilidad y en la defensa del ambiente de nuestros recursos naturales. Por eso los invito para que nos acompañen el próximo 27 de octubre y nos den ese voto de confianza. Para que recuperemos a Marinilla. Para que recuperemos la confianza. Para que trabajemos todos unidos por nuestro municipio. Es un gusto saludar a toda mi comunidad de Marinilla. Yo soy Gildardo Hurtado. Aspirante a la alcaldía del municipio de Marinilla. Nuestro compromiso eres tú. La vocación del servicio me inspira para poner a su servicio todas nuestras capacidades de gestión y de permanencia con la comunidad. Sin cambiar, sin decir nada que no podamos cumplir. Con un programa de gobierno en cinco ejes estratégicos. El primero, el desarrollo humano. Lo principal siempre para todo ser humano es la salud. Fundamental y clave. La estrategia de prevención y promoción como una apuesta determinante para entender que después de la seguridad personal en la vida, la familia y la libertad está la salud. Segundo, seguridad y orden. El tema de la seguridad proporciona tranquilidad al ciudadano, inversión social y posibilidades de seguir impulsando nuestra ciudad. Tercero, economía del emprendimiento para el desarrollo de nuevos recursos para nuestra población y comunidad. Protección de recursos ambientales y desarrollo rural integral y todo aquello que constituye seguir afianzando las condiciones de trabajo con la comunidad y con nuestra gente. Soy Laura Marulanda, candidata a la alcaldía del municipio de Río Negro, por el movimiento independiente Río Negro te llevo en el corazón. Queremos un municipio con desarrollo social y transparente. Es necesario y urgente conjurar la crisis financiera y legal que se viene presentando y que nos podría llevar a perder de categoría. Para esto se requiere experiencia y capacidad. Debemos negociar la deuda en la banca del segundo orte. De esta forma tendremos más recursos para inversión social. Hoy los subsidios se tienen que entregar a quienes realmente lo necesitan y no a los que ponen votos. Río Negro te llevo en el corazón. Hola, soy Rodrigo Hernández. Llevo 22 años de servicio público en el municipio de Río Negro. Y le quiero seguir sirviendo a mi municipio como alcalde de esta localidad. En los próximos cuatro años debemos seguir entregando soluciones de vivienda a las más de 3.000 familias que hoy no la tienen. Por eso proponemos hacer no menos de 4.000 soluciones de vivienda entre vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. Queremos seguir avanzando en la mejor movilidad de este municipio. Por eso daremos continuidad al plan vial proyectado 70 años adelante que permitirá entregar vías descongestionadas, andenes generosos para los peatones y ciclorrutas que motiven el uso alternativo de los medios de transporte como las bicicletas. Soy Mauricio Martínez, candidato independiente a la Alcaldía de Río Negro por el Movimiento Social Más Oportunidades. Un movimiento que hemos construido con la gente y con ellos tenemos el compromiso de trabajar por el progreso de Río Negro. Vamos a gobernar con mucho respeto por el ciudadano, con cercanía, escuchándolos para crear más oportunidades para todos y no solamente para unos pocos. Trabajaremos por una ciudad incluyente, una ciudad competitiva y ambientalmente sostenible. Me comprometo como candidato a la Alcaldía de Río Negro que si logramos gobernar seré el primer policía de la ciudad. Y estaré conformando un equipo y liderando un equipo para que estemos permanentemente haciendo el seguimiento a todos los temas de seguridad de nuestro municipio para que todos los ciudadanos cada vez tengamos más oportunidades y podamos tener mucha más tranquilidad. Mi nombre es Julián Muñoz, candidato a la Alcaldía de Abejorral por el Partido Centro Democrático. Proponemos tres soluciones a los problemas de Abejorral. Lo primero, identificamos con la seguridad como la base fundamental del desarrollo. Necesitamos un municipio seguro en el área urbana y en el área rural. Lo segundo que queremos es transformar la vida en el campo. Para ello necesitamos recuperar las vías terciarias y los caminos veredales y mejorar las viviendas de nuestros campesinos. Y lo tercero es llevar a Abejorral al siglo XXI. Y para ello proponemos la pavimentación y mejora de la malla vial urbana. Lo segundo, la primera etapa de una vía circunvalar. Y lo tercero, la construcción de una plaza de mercado. Además entendemos que la política se hace con argumentos y decencia. Ante un insulto nosotros respondemos con una propuesta. Lo segundo, con la verdad nadie pelea y nosotros siempre decimos la verdad. Y lo tercero, en la campaña de Julián Muñoz no se habla mal de ninguna otra campaña. La riqueza de la región se ve en las opciones y candidatos que hay. Por eso al regresar de estos mensajes continuaremos escuchando propuestas de candidatos a las alcaldías del Oriente Antioqueño. Y para fortalecer el desarrollo de la región se habla también ya de la creación del área metropolitana del Oriente. Ustedes saben que el área metropolitana va a llevarse ejemplo en el país. Y siguiendo este buen ejemplo, pues también el Oriente busca consolidarse en área metropolitana. ¿Lo lograrán? Pues veamos qué piensan del tema de las alcaldías y sus propuestas otros candidatos. Hola, soy Carlos Marulanda. Soy médico y docente universitario. Actualmente candidato a la alcaldía del municipio de la Unión. Vengo en representación y con el aval del Partido Conservador. Estamos enfocados en un proyecto de gobierno llamado Conquistando la Nueva Alborada. Queremos para nuestro municipio un nuevo amanecer, un día lleno de oportunidades. Queremos convocar a la gente de la Unión para que se dé cuenta que estamos necesitados de cambiar, de no seguir en esa rutina de la continuidad en la política. Conozco todas las necesidades del municipio desde el sector público y conozco las necesidades desde la parte en salud, desde la parte en educación. Venimos con propuestas encaminadas al bienestar social, al desarrollo agrícola, a la protección de nuestros derechos en salud, a mejorar la calidad educativa. Yo, Carlos Andrés Marulanda, médico, docente, quiero un nuevo despertar para la Unión. Soy Eduardo Castro de Doya, candidato a la alcaldía del municipio de la Unión por Centro Democrático. Nuestros principales compromisos con la Unión. Uno, infraestructura vial. La construcción de la circunvalar que hoy conectará al municipio de la Unión con los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonzón. Dos, infraestructura educativa. La construcción de la segunda fase del megacolegio Feliz María Restrepo para solucionar los problemas de hacinamiento que hoy tienen nuestros niños y nuestros jóvenes. Tres, plan maestro de acueducto y alcantarillado para poder continuar con la expansión urbanística que hoy requiere el municipio de la Unión. Estas obras son de gran importancia, de infraestructura. Necesitamos organizar nuestra casa para poderle apuntar también a los temas de desarrollo social, de inversión social, el deporte, la recreación, la cultura, la educación, atención a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a las personas en situación de discapacidad. Los invito a construir la unión que nos merecemos. Bueno, muy buenas, un saludo muy especial para toda nuestra comunidad de nuestro bello municipio de Guatapé. Mi nombre es Juan Pérez, candidato a la alcaldía del municipio. Nuestra lógica es Emprendamos Juntos por Guatapé, en alianza con el Partido Liberal, Cambio Radical y la ASI. Tenemos tres líneas estratégicas para trabajar por nuestro municipio. Guatapé para nosotros, turismo y emprendimiento y sostenibilidad ambiental. En Guatapé para nosotros queremos recuperar nuestra identidad cultural, porque está bien, somos un municipio turístico, pero estamos descuidando a nuestros habitantes por atender al turista. Y esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser la gente de nuestro pueblo. Nuestra seguridad es importante, con el centro de monitoreo y vigilancia, con reconocimiento facial, para que nos dé una tranquilidad en nuestra casa. También nuestro ambiente es una prioridad en nuestro gobierno, y es que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Y aparte de eso, quiero aprovechar también para enviar un mensaje en el tema de transhumancia electoral, que nos preocupa bastante. Guatapé tiene 7.038 habitantes, y a la fecha está el censo electoral de cerca de 7.380 votantes. Hola, mi nombre es Marleni García Ospina, candidata a la alcaldía por el Grupo Significativo de Ciudadanos Vamos Guatapé. Soy administradora pública, especialista en alta gerencia, y con especialización en desarrollo local. Cuento con más de 25 años de experiencia en el sector público, con el desempeño de cargos, entre ellos secretaria de gobierno, jefe de control interno, profesional universitario de la Contraloría de Medellín, y he sido alcaldesa encargada durante algunos periodos. Considero que debo ser la primera alcaldesa del municipio de Guatapé, porque más que contar con la formación y con la experiencia, tengo la vocación de servicio para servir a mi comunidad y para ejecutar el plan de gobierno que está basado en la unidad y en las oportunidades, porque considero que si yo he tenido la oportunidad de formarme y de salir adelante para perseguir mis sueños, quiero contribuir a que muchas personas de mi comunidad lo puedan hacer. Guatapé, un solo corazón. Me llamo John Duque. En mis propuestas tendremos como prioridad sacar adelante la doble calzada Marinilla Peñol-Guatapé. Asimismo, la recuperación de la plaza de mercado y poder visionar la central de abastos para la región Embalses. De igual forma, proyectos productivos para la generación de empleo y el emprendimiento en el sector rural, con programas que generen oportunidades para toda nuestra comunidad peñolense. Comunidad, ¿cómo están? Un saludo muy especial a la familia Guarceña. Mi nombre, Nolbert de Jesús Bedoya Puerta, tecnólogo industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia con especialización en Derecho Procesal Penal de la misma universidad y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cinco pilares. Cambio. El cambio que el retiro quiere. Primero, la familia como núcleo generador de vida. Segundo, queremos un municipio con seguridad, convivencia y procesos de diálogo. Necesitamos un municipio que sea educado y que sea interactivo. Necesitamos bienestar, progreso social y planificación regional. Pero además necesitamos una productividad integral, en todo caso, con el cuidado del medio ambiente. Soy Andrés Uluaga Rivillas y quiero ser el alcalde más joven de la historia del municipio del Santuario. Nuestro programa de gobierno tiene un enfoque eminentemente social. Educación, cultura, deporte y salud son cuatro de los ejes principales a los que apostaremos. Adicionalmente, fortalecer nuestra ruralidad. El Santuario merece ser, de nuevo, la capital agrícola del Departamento de Antioquia. El medio ambiente, la movilidad y la seguridad también nos preocupan y por eso apostaremos desde allí a trabajar fuertemente en estas áreas. Nuestro desarrollo económico debe ir apalancado de varios sectores. El agro, la confección, la construcción, el transporte, el comercio y el turismo para que nuestro municipio siga siendo un municipio competitivo a nivel regional. Y precisamente, la integración con el resto de la región debemos trabajarla fuertemente. Ojalá a través de la figura de la provincia de Agua, Bosques y Turismo para que como un municipio, junto con nuestros vecinos, podamos jalonar grandes proyectos de infraestructura de desarrollo. El Santuario debe continuar con un rumbo claro. Y luego de unos mensajes regresamos con más información en Tele Antioquia La Elección. Ya regresamos. Esta noche hemos conocido candidatos y propuestas de aspirantes al Oriente Antioqueño, región de 23 municipios, riquísima, estratégica, que cubre el gran desarrollo de Antioquia. Mañana regresamos en Tele Antioquia La Elección con más candidatos del Oriente y otras regiones, porque en Tele Antioquia la región se reconoce, se ve y se identifica. Para todos, feliz noche. Continúen con Tele Antioquia TV en grande.